Una pierna que retira, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Una pierna que retira, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Una pierna que retira, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Lando a paciente 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 Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del tiempo Por el camino del tiempo Veneno de serpiente Por el camino del tiempo Veneno de serpiente